Mazatlán, Sinaloa, un hombre falleció ayer por la tarde, en un hospital, después de que sufriera una descarga eléctrica mientras trabajaba en una obra de reemplazo de drenaje en la colonia Jesús Osuna. Lea también, investiga en homicidio de escolta del secretario de seguridad siendo aproximadamente las 5 y 30 horas del martes, una llamada telefónica realizada a la central de emergencias, solicitaba apoyo para una persona que había sufrido una descarga de electricidad. Foto, cortesía Lea también, camioneta repartidora de agua vuelca en el Alameda a través de la radiocomunicación, se informó a las corporaciones de emergencias que acudieran al lugar, localizado en el cruce de la calle Poyuelos y la carretera internacional al norte. Para médicos de Cruz Roja y miembros de bomberos veteranos de Mazatlán, se encargaron de acudir a prestar ayuda al trabajador de la máquina. El hombre lesionado, el cual fue identificado como Álvaro N., fue trasladado hacia un hospital a bordo de la ambulancia de Cruz Roja para recibir atención médica especializada. Sin embargo, el trabajador de la máquina falleció al poco tiempo de haber sido ingresado a centro médico. El incidente trascendió que el hoyo exiso estaba trabajando en una máquina retroexcavadora y al levantar la pala cargadora, ésta entró en contacto con cables de alta tensión. Según vecinos del lugar en donde ocurrió el hecho, después que la pala de la máquina hizo contacto con los cables, el operador de la retroexcavadora salió expulsado y azotó contra la pared. Los compañeros del hoyo exiso, al ser cuestionados sobre lo ocurrido, señalaron que no sabían de ningún accidente, pero los mismos vecinos indicaron que tras lo ocurrido siguieron trabajando en el lugar, con normalidad como lo han venido haciendo durante las últimas dos semanas. En esta nota, acto de reparación hombre descarga eléctrica electrocutado cables alta tensión. ¡Gracias!